... Maestro, si uno va a Barranquilla, ¿a dónde puede ir a hacerle una entrevista a personajes así de la ayer? Bueno, músicos o personas que... Ellos casi no han investigado. Ellos saben lo que es mucho. Sentirán mucho a los caribeños. Hay algunos que sí consejo, por ejemplo, como ese Juan Yalda, que creo que ya no han oído Barranquilla. Pero tú te vas. Silda Mayer, eso está en el directorio de la compañía. ¿Eso es una fundación? Esa es una fundación. O una asociación. Ellos hacen fiestas todos los fines de México. Y concursan para ver quién tiene la mejor colección. Le llevan con una orquesta y ponen discos. Un disco que usted lo ha oído bien. Pero de música costeña, ¿no? O de cubano. No, ponen... ¿De la ayer? Ponen de la ayer. Ya, ya. Maestro, y músicos... Barranquilla, Cartagena, influyó mucho la música cubana. ¿Y músicos que estén en Barranquilla que recomienden para entrevistar? Peñalosa todavía está... Peñalosa, pero Peñalosa varía mucho. Y tú te entrego Peñalosa como José Barro. Te va a cuadrar. Esto es así porque es así. La cumbia es así, de ahí no se te sale. No te da una explicación razonable. Pero sabe mucho. Sí. Pero sabe mucho. ¿Quién más? ¿Quién sería? ¿Viejitos así, puede ser? Bueno, Rafa Calvo Miranda. Sí. Allá está el maestro que es profesor de la universidad. Escrita el libro de Aquiles Escalante. Sí. Profesor de la Universidad de Atlántico. Ah, él está allá. Sí, sí, sí. Es muy amigo del... No es para yo pensarlo. Es amigo, no es conocido. Ahí está. ¿Sabe el tanto? ¿Tú no vos? Y el pueblo le aconsejó, oiga maestro, no de eso que diga. Dúquese un músico. Y haga su hijo. ¿Y en Cartagena, maestro? ¿A quién me recomiendan? En Cartagena. Sí. ¿Músicos, o historiadores, o sitios? Ah, sí. Yo no hice nada más. Sí, sí. No te puedo, no sé, no sé, no sé, no qué se haya dedicado tú. No. ¿Te dedicas a la música caribana, así? No, pero... Y a la Bustillo, y eso. Pero, pero no conozco uno que se haya dedicado ahora. Pero creo que viví aquí. Sí, sí. Ah, también. Te demente, pero ese se ha dedicado a que se va a la canción de la Cofia. ¿Quién? Ah, Pombo. Pombo. Vive en Santa Marta, ¿no? Ah, bueno, vive en Santa Marta. En Santa Marta, en Santa Marta, en Santa Marta, en Jumé. Hay un poco, si me da tiempo, yo te busco, porque no recuerdo solo. Ajá. Yo sí lo busco. Sí, vas a Barranquea, me contacta. Sí. ¿Cómo es su teléfono, maestro? 378-75-21. ¿El de la casa? El de mi casa. Yo no tengo visita. Ajá. Viscinas también. Don Adolfo, resumiendo un poco, ¿qué fue primero, la gaita o el acordeón en música colombiana? La gaita. La gaita es bien. Antes de los conquistadores ya existía la gaita. La acordeón, la acordeón viene en el año, aquí a finales del año, yo siento que es como concertina y eso, que la acordeón, la acordeón de Botón, es a principios de siglo, el siglo que viene. ¿Los bailes cantados son primeros que el acordeón? La gaita y el cantado los traen a los negros, la gaita y el cantado porque ellos no tenían instrumentaciones melóricas. Ellos incluyen mucho para hacer la de carrizo, la de millo, la hacen parte de negro y parte de hilo. Pero los signos cultivaron huesos gaitas que a veces sepan. Es lo que se conoce. Pero tampoco usted la encuentra en África, por ejemplo, que haya caña de límite, aunque millos no trajeron, esos hueos traídos no existían. La encorosa sí, porque hay también visto atravesado. Maestro, o sea que en la costa nadie puede decir, bueno, en tal región es la cuna de la cumbia, en tal región es la cuna, o sea, se pierden la distancia. Yo digo que sí pueden decir eso. Sí es la cuna, pero no exclusivamente de que de ahí, de esa cuna se haya esparcido. Pero sí, en San Jacinto nació la cumbia. ¿La qué? ¿La cumbia? La gaita. En San Antero nació la gaita. En el Atlántico nació la gaita. En el Pocahubo nació la gaita. Ah. ¿Entiendes? Porque es que eso se dio. Eso se dio. Pero no puede decir, es originaria de aquí, de aquí se paseó a toda la parte. Es un nacimiento múltiplo. Eso es. Eso se dio cuando llegó al negro. Él es el que impone su nombre. Maestro, y la teoría que se dice, si Santa Marta fue la primera ciudad fundada en Colombia, por ahí pudo haber entrado también los ritmos, ¿no? Santa Marta, Santa Marta no se lo creen, porque es la ciudad donde está la sociedad española, porque se creían muy distinguidos. Entonces son los pueblos, porque está en la raíz de los pueblos. O sea que las músicas tradicionales no son citadinas, sino de pueblos. Por lo menos, fíjate que Valledupar, todo el mundo dice, capital mundial del mar. Y en qué vallenato es la duro, ¿no? En cuenta, creo que era el tabú Gutiérrez, ¿no? Pero Chema Gómez era un seco. Es una gran cuna, por eso es que le llaman cuna. Maestro, nosotros hemos notado con todo este festival que hubo aquí, con toda esta semana que hubo aquí, distinguimos como que hay un vallenato elitista y un vallenato negro, o sea, un vallenato puro, pues, del que es. ¿Usted qué nos puede hablar de eso? Existe eso, ¿verdad? Bueno, élite le llamamos a Escalona y esa corriente de vallenato ortodoxo. Y los otros, pues, Pachorrada, y esto es lo que dicen la verdad, ¿verdad? No, Pachorrada, eso te iba a decir también, lo que fue muy obovea, como te lo dije allá, fue injustamente desconocido en los festivales vallenatos. Como eran vallenatos de acordeón y no de guitarra, la guitarra antes se dio a la guitarra, la acordeón, el canto y el canto con la guitarra. ¿El paseo? El paseo y merengue. Lo que pasa es que el acordeón toma de todo eso, no solamente de la guitarra, de los cantos, pero la guitarra antes se dio, porque vino primero. Ella vino primero. La guitarra vino primero.